Por estar, me encuentro junto a la jefa distrital Mercedes Bellón y Silvina Pertile, que en este caso es quien representa a las bibliotecarias de las distintas instituciones educativas. Estamos muy felices hoy de presentar la primer feria del libro infantil, que la hemos titulado La importancia de leer. Esto organiza la Municipalidad de San Pedro, la Dirección de Cultura, y en este caso también se ha fusionado con Bibliopaseo, una actividad que se viene realizando año tras año y que es una tarea importante que vienen haciendo las bibliotecarias de distintas instituciones educativas. Así que, bueno, estamos presentando esta primer feria del libro infantil. Nosotros tenemos como objetivo en esta primera feria es concientizar a la población escolar y al público en general sobre la importancia de la lectura en los más chicos. También interiorizar y sensibilizar a las personas sobre la lectura a través de la actividad lúdica. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes actividades, desde circo hasta horas de teatro, va a haber talleres de ilustración, cocina, o sea, va a haber distintas actividades para acercar a través de esas actividades de lo lúdico a la lectura. Y también queremos proyectar esta primer feria del libro infantil en San Pedro como para que esto tenga continuidad a futuro. A grandes rasgos va a haber más de 10 expositores de Capital, también van a estar de San Pedro, Mirta, Mantovani, Boulevard Libros, de Varadero Lilian Cheruse y Rincón de Lectura y Sector de Campaña de Socios para la Biblioteca Popular Rafael Obligado. O sea, que varias instituciones van a estar dentro de lo que es esta primera feria del libro. Además, va a haber, como les decía, títeres, obras de teatro, narradores, taller de historieta para chicos, de ilustración, música en vivo, artes plástica y taller de cocina para chicos. O sea, todo esto es lo que va... Después vamos a detallar durante ahora la conferencia. Y está dirigido a chicos entre 3 y 12 años. Y la entrada es libre y gratuita. Se va a dar en el Centro Cultural Abelardo Castillo y también Plaza Belgrano. O sea, que vamos a utilizar la plaza como patio. También me encanta decir esto porque es verdad. Entonces, el tiempo nos va a acompañar. Vamos a hacer algunas actividades en la Plaza Belgrano y otras actividades que requieren por ahí un poco más de tranquilidad y de intimidad van a pasar aquí en el Centro Cultural. Así que yo después les voy a dar el detalle de la feria en cuanto a horarios y también actividades que va a haber. Pero me gustaría que también Silvina Apertile, como representante de Bibliotecarías, pueda contarnos un poquito de qué se trata y cómo viene dándose Bibliopaseo. Bueno, nosotros esta es nuestra cuarta edición. Esta nació en el 2016 como una inquietud de las bibliotecarias de San Pedro porque las bibliotecarias escolares. Para que vean qué hacemos dentro de las bibliotecas y que los chicos aprendan nuevas técnicas de lectura y sepan que leer es divertido. No es solo abrir un libro. Entonces, nosotros lo que hacemos en esta muestra, que es nuestra cuarta edición, y la representamos en Arrecife también este año porque nos invitaron, es mostrar diferentes técnicas. Técnicas de susurradores, técnicas con sombrillas, traemos narradores del Plan Nacional de Lectura, de quienes estamos muy agradecidos, muy agradecidos a la gestión de la señora Mercedes Bellón y del municipio, que nos permiten financiar, traer un narrador del Plan Nacional de Lectura para que los chicos puedan gozar de otra manera de escuchar la lectura. También muy agradecidas a las narradoras locales y a las autoras sanpedrinas, sobre todo, que siempre nos han apoyado los cuatro años. Agradecidas al Intendente Municipal, que realmente nos costó mucho porque esto empezó a pulmón de seis personas. Y a pulmón de seis personas hemos logrado que el Intendente nos considere en el calendario, cada vez conseguir más apoyo y cada vez conseguir que nuestro evento se vaya agrandando un poquito más. Este año agradecer a que nos inviten a fusionarnos en este evento. Y bueno, es lo que nosotras ofrecemos, que vean qué hacemos y qué podemos brindarles a los chicos para que se acerquen cada día más a la lectura. Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer trabajar en forma conjunta con el municipio. En este caso, Majo, que siempre nos está invitando a compartir una nueva actividad. Y feliz de que todas las bibliotecarias puedan seguir con su proyecto de bibliopaseo, que como digo siempre, tiene que ver con el proyecto en sí. El año pasado tuve por primera vez yo la posibilidad de participar y fue una experiencia maravillosa. Ver a los chicos divertirse, tomar un espacio público, que como fue la plaza que está cerquita del municipio, y hacer la propia. Y realmente, bueno, en ese momento pudieron venir muchos chicos. Es como una invitación a abrir la puerta de la biblioteca, ¿no? A meterse para ver qué es lo que pasa. Porque a uno le parece que al bibliotecario en las escuelas lo único que hace es entregar y devolver libros y guardarlos. No, los bibliotecarios en las escuelas hacen mucho más que eso. Así que es una posibilidad hermosa de poder ver cómo se trabaja. Obviamente voy a aprovechar a agradecerle a Marcela Cunier, porque como decía Silvina, esto de poder traer un narrador del CENDI, bueno, implica gastos y nosotros no manejamos dinero. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estos trabajos conjuntos que hacen que uno se pueda interrelacionar con el otro, nos posibilita, en este caso, por ejemplo, el tema del hospedaje. Y bueno, y RUCAR, una empresa de San Pedro, nos va a dar el pasaje de ida y vuelta. Son todas cosas que uno tiene que mencionar y agradecer, porque realmente eso, vuelvo a lo mismo, creo que es fundamental en esta gestión, el entender que entre todos podemos sumar calidad a todos los proyectos. Así que bueno, darles la posibilidad a todo lo que, todo el equipo de Majo ha trabajado en forma conjunta, que más allá de que nosotros vamos a estar el viernes, poder transmitirlo a las escuelas y que las escuelas hagan como propia esta oferta y poder venir a visitarla, es un placer. Aparte, el Instituto 118 va a ser una actividad específica que tiene que ver con un taller de cocina, es otra manera de articular educación y cultura. Así que bueno, nada, siempre es hermoso que nos inviten a compartir estos proyectos. La verdad que muchas gracias.